Este es un niño, un bebé No, el hizo rápido, casi me caigo No te vas a caer, no te vas a caer Mi culo, casi me caigo Me tiro por adentro, por todo Mira como tengo que hacerle yo en el remo tanta fuerza que hago Si ves como de todo soy De la fuerza que hago Vamos, vamos, fuerte adelante Fuerte, fuerte ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tranquila todos Esto es el momento de la ventana ¡Vamos! 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 Adelante 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 Alca Negro Está metiendo un freno Ahí está Adelante Nos vamos a hablar No 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 Uno Dos 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 Gracias por ver el video.